Y en mi tierra, las mejores fiestas de diciembre se viven en el cerro. Luego de posicionar su último sencillo musical, llega recargado el artista barranqueño Yesi Chacón con dos nuevas producciones y con las que espera poner a bailar con mucho romanticismo a sus fieles seguidores. Estaremos lanzando dos canciones, Antología de Caricias, un cover que vengo trayendo de la banda de la vida de los años 80 en la versión de Yesi Chacón y La Chulca, una canción de mi propio autoridad, todas dos grabadas y producidas por Toma Herrera y un blanco doctor Mishikari. Durante dos meses estará preparando toda la logística del evento que sorprenderá a los colombianos. Una muestra del talento 100% barranqueño estará próximo a ser escuchado en las diferentes plataformas digitales. Ya me escucharon con ella, con P.E.N.P.U., ya me escucharon con Dime Que No Quieres, con Que Fuiste, con Bala, con Barrancas Meja Que Siento, ya me escucharon con todos los temas que he lanzado en los últimos dos años, pero esta vez Yesi Chacón viene con algo más poderoso, con un nivel más alto en producción musical. El propósito de Yesi Chacón es reunir 12 canciones para entregar una producción musical completa y que sea este el referente de todo el esfuerzo que durante décadas ha forjado para posicionar su carrera artística. Los espero en todas mis redes sociales, en mi Spotify, descargando mis temas y en todas las historias de registrar en mi Facebook pueden encontrar mis canciones. Yesi Chacón los va a ayudar con una muy buena producción musical en este juliano. Muchas gracias a Enlace Televisión por siempre apoyarme en estos lanzamientos, en la parándula local y en el arte y la cultura de Barrancas Meja. Los quiero a todos ustedes, no dejen de escucharme. Dios los bendiga y Dios los guarde. Yesi Chacón los que me gustan. Hoy fuiste tú, quien iba a imaginar, quien me volvió a flechar, el mendigo cupido que estaba muy quieto y sin trabajo, no lo va, jugando tiro al blanco de hoy yo te miré, con esa sombrisita que pa' enamorar, solo tiene que darse cuenta su cabello, es mi desvelo, donde encuentro, tanta dulzura tú eres la que trae paz. ¡Gracias! ¡Gracias!